Hay historias que se hacen leyendas, y esta no es la excepción. Él es un hombre poderoso, al que muchos le hacen la barba. Porque todo lo que toca, se convierte en oro. Sin embargo... ¡Véale la cara a Lucho Domínguez cuando se dé cuenta que la vida da muchas vueltas. En salud, dinero y amor. Inicia lunes 4 de agosto, 9.30 de la noche.